En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En este segundo día de novena, vamos a pedir por las siguientes intenciones. Por la salud de Marcelo Romero, José David Jury, Miriam Bustos, María del Valle Toledo de Jury, Fátima y Florencia Cabrera, Marcelo de Buenos Aires, Rosa Mercado, René, Nicolasa, Adrián, Osvaldo. Pedimos por las intenciones de Jorge y Fabiana, te pedimos por la conversión de los pecadores. Ana Lucero pide por una gracia especial. Oración para todos los días. Santísima Virgen María, míranos con ojos misericordiosos a cuantos recurrimos a ti. Llenos de confianza y amor, implorando tu protección. Derrama sobre nosotros las bendiciones que has prometido a cuantos veneren tu santa medalla. La amamos de todo corazón y tenemos la certeza de que atenderás nuestras súplicas. Amén. Día segundo. María, nuestra medianera. Uno solo es el mediador, según las palabras del apóstol. La misión maternal de María a favor de los hombres no oscurece ni disminuye esta mediación única de Cristo, pero ahí ostente su potencia, pues todo influjo saludable de la bienaventurada Virgen a favor de los hombres no se origina de alguna necesidad interna, sino del divino beneplácito. Por las manos limpias y bondadosas de María suben nuestras plegarias y descienden las gracias divinas. Por eso se apareció a Santa Catalina intercediendo primero por el mundo y distribuyendo, luego las gracias que llenaban sus manos, frutos de la oración. Abramos a nuestras almas para que ella las colme de esos tesoros divinos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración final. Oh Virgen inmaculada de la Sagrada Medalla, disipa con un rayo de tus manos nuestras tinieblas interiores. Oriéntanos hasta la cumbre donde nos esperas. Haz que tu medalla sea escudo invulnerable para nuestros cuerpos y nuestras almas y nos ayude a vivir la vida de la gracia y así poder gozar un día de la gloria eterna. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Cantamos la salve. Dios te salve, reina, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos que dejaron, a ti suspiramos, giriendo y llorando, en este valle de lágrimas. Gea pues, señora, abogada nuestra, fíjate a nosotros, esos los ojos misericordiosos. Y después de este des downstairs, Salmo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh, clemente, oh, diagosa, oh, dulce. Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.